En el anterior vídeo comenzamos a ver distintos motivos por los que los animales sufren en el mundo salvaje. En este continuaremos llevando a cabo este análisis centrándonos en dos de estas causas, las enfermedades y el parasitismo. Para entender hasta qué punto las enfermedades dañan a los animales, podemos pensar en el gran sufrimiento que éstas producían a los seres humanos antes de la llegada de la medicina moderna. Pues bien, esta es precisamente la situación de los animales en la naturaleza. Los daños que provocan las enfermedades se agravan debido a la falta de acceso a tratamiento y en ocasiones por no poder descansar y recuperarse. Además, las enfermedades pueden aumentar los efectos negativos de los problemas ambientales y otros elementos productores de estrés a los que se enfrentan los animales salvajes. Esto puede causarles aún más sufrimiento y hacer que mueran en mayor número. Hay tantas enfermedades que afectan a los animales no humanos en la naturaleza que no podríamos hacer una lista completa. Algunas son enfermedades que los humanos también sufren, como la gripe, la neumonía, la tuberculosis, el cólera, el ébola, el ántrax, la salmonella, la difteria o la rabia. El cáncer es también habitual en los animales terrestres y marinos. Algunas poblaciones de ballenas sufren una tasa de cáncer similar a la de los seres humanos. Otras enfermedades habituales que pueden infectar a los animales que viven en la naturaleza son el moquillo, la enfermedad de desgaste crónico, la peste porcina africana, lombrices intestinales o distintas infecciones por hongos. Aunque muchas personas no son conscientes del sufrimiento de los invertebrados, estos también pueden sufrir infecciones por bacterias, por virus u hongos. A continuación veremos algunas de las enfermedades comunes que se encuentran en los invertebrados marinos y terrestres. En algunos casos, estas enfermedades pueden tratarse de manera similar a las de los vertebrados, con vacunas, antibióticos y antihongos. Una enfermedad importante que afecta a las mariposas es el virus de la poliedrosis nuclear o peste negra. Se llama así porque los animales afectados quedan aletargados y su cuerpo comienza a descomponerse, volviéndose negro. Sus entrañas se empiezan a licuar y a salir del cuerpo en descomposición. El virus ataca normalmente en la fase de oruga. El animal evita comer y puede regurgitar la comida hasta que muere en un plazo aproximado de tres días. Los restos infectados del cuerpo licuado pueden extenderse fácilmente por las hojas, infectando a otras orugas. Una enfermedad que afecta a los grillos, aunque también puede infectar a otros insectos, se conoce como el virus de la parálisis del grillo. Los animales infectados sufren desnutrición y problemas de coordinación. Finalmente, sus patas quedan paralizadas y permanecen así varios días antes de morir. Las langostas pueden sufrir la denominada enfermedad del caparazón. Las langostas sanas tienen una capa protectora resbaladiza que evita que las bacterias erosionen el caparazón. La enfermedad del caparazón hace desaparecer esta barrera, permitiendo que éste comience a erosionarse y a melanizarse. La enfermedad no es siempre letal, pero puede producir a la langosta un sufrimiento y una debilidad que aumenta la vulnerabilidad a otros daños como las heridas y la depredación. Tenemos un mayor conocimiento sobre las enfermedades que afectan a los vertebrados. Estas enfermedades suelen ser más fáciles de estudiar porque los animales son más grandes. Además, muchas de ellas se transmiten entre los animales de varias especies, incluyendo los seres humanos y animales domesticados. Veremos a continuación algunas de las más comunes. El cólera aviar es una enfermedad bacteriana común en aves que viven en climas templados y árticos. Aunque muchas aves están infectadas, la enfermedad sólo se activa cuando los animales se estresan de manera física o emocional. Esto precisamente puede suceder por distintos factores, como el frío o otras circunstancias climáticas. Las aves enfermas pierden peso, secretan mucosa, sufren diarrea y respiran de forma frenética. Con frecuencia la enfermedad deriva en neumonía. También puede dañarles el hígado, el bazo y la piel y causar artritis por la inflamación. El cólera aviar puede tener una tasa de mortalidad muy alta, en especial cuando se extiende en una colonia. El contagio se produce por el contacto directo, por la ingesta de agua y tierra contaminadas. El moquillo es una enfermedad viral relacionada con el sarampión, que ataca al sistema gastrointestinal, respiratorio y nervioso de los mamíferos. Se asocia de manera habitual con perros, pero también afecta a muchos otros animales en la naturaleza, como los mapaches, los zorros, los gatos salvajes, los ciervos, los monos y las focas. Los animales infectados pueden mostrar un comportamiento similar al provocado por la rabia, como babear, mostrar conductas estereotipadas, falta de respuesta a estímulos ambientales y pérdida de miedo a los seres humanos. La enfermedad puede producir fiebre, vómitos, convulsiones y parálisis. Suele ser letal y quienes sobreviven sufren daños neurológicos permanentes. Los anfibios pueden sufrir enfermedades letales de la piel, como infecciones por hongos o rana virus. La infección acuática por hongos denominada quitridiomicosis ha sido llamada el patógeno más mortífero hasta la fecha. Afecta a ranas, a salamandras y otros anfibios en climas húmedos. El hongo se alimenta de la piel del animal. Este muestra síntomas como pérdida de apetito, letargo y su piel se vuelve más espesa. Debido a esto, le resulta imposible tomar nutrientes y liberar toxinas a través de la piel. Algunos anfibios respiran solamente a través de la piel y una vez infectados son incapaces de respirar, lo cual les conduce a la muerte. Además de la piel, también muchos órganos y músculos internos desarrollan lesiones. Puede sorprender la gran cantidad de animales que sufren distintas enfermedades en la naturaleza. De hecho, existe el riesgo de que nos equivoquemos al intentar calcular cuántos animales pueden estar en esta situación. Muchos animales han evolucionado para evitar mostrar síntomas de estar enfermos. Los animales que parecen débiles o vulnerables son objetos principales de los depredadores. Además, los que viven en grupos pueden perder el estatus social o ser abandonados a su suerte. En otros casos, el hecho de mostrar síntomas de enfermedad podría reducir las posibilidades de reproducirse o hacer imposible la defensa de un territorio valioso. Por lo tanto, un animal puede sufrir de manera importante a causa de una enfermedad que no podemos reconocer sin realizar exámenes médicos. Por supuesto, podremos ir aprendiendo más en la medida en que se lleven a cabo investigaciones sobre la manera en que las enfermedades afectan a los animales en la naturaleza. De todos modos, es importante señalar que hay síntomas de enfermedades reconocibles en algunos animales que experimentan fiebre, incluyendo letargo, menor apetito y reducción del acicalamiento. Aunque, como hemos señalado antes, los animales pueden ser capaces de evitar mostrar estos comportamientos si el coste es demasiado alto. Es posible aprender bastante observando animales grandes en hospitales veterinarios o autopsias y cada vez existen más métodos para detectar de una manera no invasiva los síntomas de enfermedades en la naturaleza. Algunos animales son difíciles de observar, especialmente los de menor tamaño, que pasan la mayor parte de su vida ocultándose bajo tierra, y los invertebrados diminutos, que son muy numerosos. Los animales marinos también pueden ser difíciles de estudiar debido a su número y también porque es más difícil hacerlo de una manera no invasiva. Como resultado, la cantidad de sufrimiento producido por enfermedades en la naturaleza podría ser mucho mayor de lo que en un primer momento se podría pensar. Además, existe otra amenaza que a menudo es letal para la salud de los animales y que en ocasiones se superpone a las enfermedades. Se trata del parasitismo. El parasitismo es extremadamente habitual en la naturaleza. La mayoría de animales salvajes alberga diferentes tipos de parásitos. Muchos de ellos son patógenos microbianos que pueden dañar a sus huéspedes causándoles enfermedades. Otros son organismos más grandes, incluyendo animales. Algunos parásitos no causan un gran daño a los animales a los que infectan. Sin embargo, otros les causan dolor y los debilitan. Los parasitoides terminan matando a los animales a los que infestan. Las acciones de un parásito pueden producir fatiga, dificultando al huésped encontrar comida y evitar a los depredadores. También algunos parásitos castran a sus huéspedes dejando sus otros sistemas intactos para que estos puedan sobrevivir, desviando así la energía, que en un principio iría a la reproducción, hacia el mantenimiento del parásito. Algunos parásitos provocan cambios de comportamiento en sus huéspedes, sobre todo en los huéspedes intermedios, que los hacen más susceptibles a los depredadores, que serían los huéspedes finales. Los huéspedes intermedios proporcionan un ambiente para que el parásito inmaduro se desarrolle y crezca, y los huéspedes finales son donde los parásitos sexualmente maduros se reproducen. Por ejemplo, existe un trematodo parasitario que se reproduce dentro de sus huéspedes finales, que son rumiantes que pastan, como las vacas y las ovejas. Sus huevos son excretados en las heces de los huéspedes. Los primeros huéspedes intermedios son los caracoles comunes, que consumen las heces y se infestan por los parásitos larvarios. Un caracol infestado forma quistes alrededor de los parásitos, que luego excreta. El segundo huésped intermedio, una hormiga, consume estos quistes. El parásito es capaz de controlar el comportamiento de la hormiga, obligándola a escalar a lo alto de una abrizna de hierba, donde será devorada por un animal que pasta, en cuyo cuerpo el parásito, ya maduro, puede reproducirse. Algunos parásitos son llamados hiperparásitos porque se alimentan de otros parásitos. No deben confundirse con los superparásitos, que viven en poblaciones grandes dentro de un solo huésped, como ocurre con las avispas, cuyas larvas parasitan a las orugas. Los siguientes son algunos ejemplos de parásitos habituales entre los animales salvajes. La sarna sarcóptica es una enfermedad de la piel producida por ácaros parasitarios excavadores. La infestación causa una reacción alérgica al ácaro, que provoca que los huéspedes se rasquen y se muerdan con intensidad. Afecta a varias especies de mamíferos no humanos, incluyendo perros, gatos, coyotes, osos y bombátidos. La sarna afecta de manera especial a los bombátidos o wombats. Se cree que esto se debe a que las condiciones de las madrigueras de estos animales son especialmente adecuadas para la supervivencia y la transmisión de la sarna sarcóptica. Los wombats infestados sufren lesiones sangrantes y pérdida de pelo. Su piel forma una costra y se infecta y sus ojos y orejas se deterioran. La enfermedad puede provocar ceguera o sordera. En los casos más graves puede llevar a una muerte lenta. Scott Carver, investigador en la Universidad de Tasmania, con una amplia experiencia en la enfermedad y quienes la sufren, cree que es una de las enfermedades más dolorosas que afectan a los animales no humanos. Las aves salvajes sufren a menudo tricomoniasis, una enfermedad producida por parásitos. Se trata de una enfermedad debilitante que en ocasiones puede ser letal. Afecta por lo general a la boca, el esófago, el buche y el estómago glandular de las aves, además de otros órganos como el hígado. Otros parásitos encontrados con frecuencia en aves son los gusanos traqueales, que obstruyen la tráquea y los bronquios, provocando importantes problemas respiratorios. En respuesta, las aves infestadas normalmente tosen, estornudan y agitan la cabeza intentando resistir a los parásitos. Como resultado, pueden perder masa corporal, desarrollar anemia y a menudo morir por inanición. Un gusano que produce debilidad de manera similar es el gusano del corazón, encontrado en cisnes y en gansos. Es responsable de un estado general de letargo. El aemorpoteus, un parásito protozoario transmitido por insectos chupadores de sangre, se ha localizado en varias especies de reptiles y anfibios, sobre todo tortugas. Debilita los músculos esqueléticos y otros órganos como el hígado. Otra infección parasitaria por protozoos provoca colitis, abscesos del hígado y otros órganos y en ocasiones la muerte. Los trematodos espiróquidos infectan a las tortugas y los caracoles, afectando a las arterias principales y al corazón. Otras infecciones parasitarias incluyen la criptosporidiosis, localizada en diversos reptiles, en su mayoría serpientes y lagartos, que provoca regurgitación, diarrea, pérdida de peso e hipertrofia de la mucosa gástrica. Entre los casos más conocidos de parasitismo en invertebrados se encuentran las avispas ignemónidas y bracónidas. Estos animales depositan los huevos en el cuerpo de otros insectos como orugas u hormigas. Algunas de estas avispas son hiperparásitos y ponen sus huevos en el cuerpo de otras avispas parasitarias. Cuando los huevos eclosionan, las larvas comienzan a devorar al huésped mientras está con vida, dejando los órganos vitales para el final. El huésped muere solamente cuando las partes comestibles no vitales de su cuerpo han sido devoradas, probablemente después de haber soportado un gran dolor. Como podemos ver, los animales pueden sufrir enormemente de muchas formas a causa de las enfermedades y el parasitismo. Por desgracia, existen también otras fuentes de sufrimiento que pueden ser igualmente duras, como veremos en el siguiente vídeo, donde analizaremos el hambre, la desnutrición, la sed y el estrés psicológico de los animales salvajes. Gracias por ver el video.